El Superlibro se ha programado Y ahora está computarizado 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 Superlibro 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 Existe un libro sin igual Que todos conocemos Allí hallarás tesoros de verdad También podremos encontrar Los lugares que queremos Y que solo los podías imaginar Es un Superlibro 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 El Superlibro volverá Después de estos mensajes Y ahora volvemos con el Superlibro Nuestra historia de hoy Cuestión de tiempo En la casa que queda a la vuelta de la esquina El tío Pedro Está trabajando con la computadora Tratando de que Luis, Anita, Uri, Tuercas Y la perra Tita Regresen al siglo XX Qué raro Qué está mal Tengo mi computadora funcionando Pero por qué se detuvo Si está programada Para atraer a los muchachos Luis, Uri Ya está la cena Espero poder engañarlos Bueno Vengan ahora, muchachos Cariño Alfredo, deja ya ese tonto libro Y hazlos que vengan a cenar Oh, sí Disculpa Gracias, cariño Vaya Mi maravillosa sopa se enfriará Luis ¿No oíste a tu madre llamando? ¿Y tú, Uri? ¿Por qué no contestan? ¿Están dormidos? Es hora de cenar Hey ¿Por qué se han encerrado, Luis? ¿Qué trama hay adentro? Papi Estamos ocupados Ya abajo Cuando acabe mi tarea Ah No queremos interferir con eso Bueno, pero trata de apurarte Porque tu mamá está esperando Funcionó Mi hermano creyó que realmente era Luis Pero mejor me apuro Tengo que traerlos a regreso rápido La antigua Jerusalén La computadora del tío Pedro Teletransportó a Luis y Anita a este lugar Para que rescataran a Uri y Tuercas Cuando encontraran a Tita Pero parece que la computadora ahora no puede traerlos de regreso Tengo hambre Quisiera estar en casa comiendo Podemos quedarnos semanas Tengo miedo que la computadora no se pueda reparar Y no podamos regresar nunca Ninguna máquina te decepcionará El papá de Uri puede hacer maravillas Mírame por ejemplo Confía en que encontrará la forma de regresarnos Ahí está Hola, soy yo ¿Me escuchan bien? Seguro ¿Pero qué pasa? Ya no puedes regresar ¿Encontró lo que causaba el problema? Me temo que no Aún no Pero me ayudaría a resolver el problema Que intentaran teletransportarse otra vez ¿Otra vez? No lo lograremos Por favor, niños Anita, ¿quieres? Bueno, ¿qué podríamos perder? Acérquense a mí Están todos listos Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Tita, ¿estás bien? Aterrizar es un dolor ¿En dónde aterrizamos? En el año 700 a.C. Y todavía estamos en Jerusalén Si adelantamos tanto La computadora tiene que haber mejorado Tío Pedro Dinos Bien, descubrí que el problema es por falta de energía ¿Cómo puede ser? Bien, antes la computadora solo tenía que teletransportar dos a la vez Pero ahora son cinco y eso requiere más energía Entonces estamos perdidos En cuanto haga una batería nueva con más potencia Se las enviaré y eso funcionará Se los prometo Bueno, estaremos esperándola Eso me hace sentir más tranquila Quizá lleguemos a tiempo para la cena En esta época la tierra de Judá estaba gobernada por el devoto rey Ezequías Mientras que la tierra de Asiria estaba gobernada por el pagano rey Cenáquerib Quien demandaba pago de tributos de Judá Pero Ezequías se rebeló en contra del poderoso rey y se negó a pagar Cenáquerib estaba molesto y atacó a Judá En este momento su general Rapsaris está sitiando la ciudad de Jerusalén con su gran ejército Mi señor general, los delegados del rey Ezequías vienen a verlo ¿Qué? ¿Delegados del rey? Sí, señor Nos concedería una entrevista el general, por favor Nuestros respetos De pie, se suponía que viniera el rey mismo porque han venido ustedes a su lugar Rapsaris, fuimos enviados por nuestro rey para recordarte que accediste a hacer la paz Hemos sido nombrados comité de paz Tú hiciste un trato con nuestro rey y has fallado en mantenerlo Pagamos dinero para alejar tu ejército Por eso, su majestad insiste en que retires tus tropas de inmediato Dile que no ¿Ah? Pero lo prometiste Sí, es cierto, cálmense ya No les tenemos miedo porque el rey Ezequías dice que el señor está con nosotros y nos ayudará Pueblo de Judá, oigan lo que dijo Zenecherib, el gran rey de Asiria No se dejen engañar por el rey Ezequías ¿Cómo te atreves? Cuidado Silencio Los engaña al decir que el señor los salvará de nuestro ejército ¿Alguno de los dioses de nuestros enemigos los salvó de Asiria? Ninguno de ellos Ríndanse y renuncien a su rey Él les traerá derrota y muerte por hambre Ya lo verán Pero el mío les traerá prosperidad ¿En quién confiarán entonces? ¡Hablen! Bien Se arrepentirán de su silencio Regresen y denle a su rey mi ultimatum Díganle que tiene que prometer que pagará tributo a Zenecherib No abandonaremos Jerusalén sin su promesa ¿Qué? ¿Rapsaris amenazó a mis súbditos? Sí, señor Pero todos obedecieron tus instrucciones Y guardaron la paz en presencia de Rapsaris El general mantiene sus tropas fuera de la ciudad Mientras lo haga, Jerusalén está separada del resto del mundo Señor, casi no quedan provisiones para alimentar al pueblo Amado Señor del cielo, ten piedad Eliakim, Joa, Zedna Vayan al momento al profeta Isaías Y pídanle que hable a Dios de la situación Confiemos que el Señor nos rescate Sí, señor Me cubriré de ropas ásperas en señal de dolor E iré al templo a orar Oh Dios de Israel Escucha las palabras que Zenacherib mandó a decirme Ofensivas para ti Ha destruido naciones y sus dioses Señor Dios nuestro, sálvanos de su poder Para que todos sepan que tú eres el único Dios Rey Ezequías, tus sirvientes están aquí Eliakim, por fin, estuviste con Isaías Sí, señor Regresamos, mi señor Te trajimos este mensaje de Isaías Yo se lo daré Buen trabajo, gracias Ezequías, el Señor dice He escuchado la oración que me hiciste acerca de Zenacherib Rey de Asiria Por medio de sus mensajeros me ha ofendido Pero yo lo regresaré por el camino que vino No entrará en la ciudad No le disparará ni una flecha Yo protegeré Jerusalén y la salvaré Alabemos a Dios que responde nuestras oraciones El Señor nos ayudará Promete salvar la ciudad de Jerusalén ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Aquella misma noche el Señor salvó a Ezequías y a toda Jerusalén. Mientras los enemigos dormían, el ángel del Señor pasó. ¡Suscríbete al rey Ezequías! ¡Despierte, señor! ¡Buenas nuevas! ¡Venga conmigo al muro de la ciudad y vea lo que ha pasado! ¿Eh? ¡Ya voy! Han sido destruidos los 185.000 hombres, todo el ejército asirio, incluyendo el general Rapsares. ¡Qué lástima que su gobernante no estuviera con ellos cuando pasó! ¡Pero el Señor lo destruirá! ¡Ah! Jerusalén está salvada, como el Señor de Israel prometiera. ¡Qué reprimenda para los que lo rechazan! ¡Mi señor, quemaremos ofrendas para ti! ¡Prepárense! ¡Debemos dar gracias! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, mi señor? ¿Qué le pasa? Me... me estoy desmayando de... ¡Oh! ¡Su gestión se desmayó! ¡Trégame al doctor! ¡De pisa! ¡Señor! 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 Después de oír las noticias sobre la destrucción del ejército de Senaquerí, el pueblo de Jerusalén se alegró. Pero mientras tanto, su amado rey yacía cercano a morir. ¡Oh! 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 ¡Oh que Sennacherib regresara a su tierra y muriera por la espada. En el templo de Nisroch, el ídolo pagano que él adoraba, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Profeta Isaías, gracias por venir. El rey ha preguntado por usted. ¿Se siente su majestad mejor? Creo que sufre terriblemente por la fiebre. ¿Empeora? Cada día. Hasta ahora nadie ha podido mejorar su aflicción. Eliaquín. ¿Sí? Me temo que no se recuperará. No. He orado mucho por él, al igual que tú, pero ha sido en pano. Isaías, ¿quieres decir que va a morir? Eso es lo que dijo el Señor. Debo avisarle ahora. No. El rey debe poner en orden sus cosas, dice el Señor. Su majestad, mire quién vino a verlo. Es el profeta. El profeta. Recuéstese. Señor, haga lo que dijo el doctor. No debe esforzarse. Mi Señor, me afligí al saber que se sentía mal. Oh, Isaías. Estás muy débil. Ha fiebrado. Dime, ¿qué te traje a esta visita? Quizás has oído algo que... Vaya pregunta. El profeta Isaías solo quiere bendecirte. Profeta, quiero que hables la verdad. ¿Qué has sabido de Dios de mi enfermedad? ¿De Dios? Bien. Hablaste con Él. Lo sé. ¿Quién es? ¿Qué te dijo mi Señor? Debes prepararte porque no te recuperarás. Lo siento, Su Majestad. Gracias por decírmelo. Deseenme buen viaje. Mi tumba me está llamando. No, mi Señor. Tenga coraje. No se rinda, Su Majestad. Por favor, siga luchando. Todos oramos por su recuperación. Piensen sus súbditos. Lo necesitan. Te suplico, Señor, que te acuerdes como te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Permíteme vivir. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! Isaías. Aquí estoy, mi Señor. Isaías, vuelve y dile a Ezequías que el Señor Dios ha escuchado su oración y ha visto sus lágrimas. Lo sanaré y dentro de tres días podrá ir al templo otra vez. Le daré quince años más de vida y prosperará en todas sus obras. Gracias. ¡Oh! Isaías se apresuró a darle al rey el mensaje del Señor. Hizo una pasta de higos y se la aplicó al rey en la parte enferma y el rey sanó. ¡El profeta! ¡Hola, profeta! La fiebre de mi Señor está mejorando. Su medicina funcionó. Profeta Isaías, es difícil para mí creer que el Señor me va a sanar y que dentro de tres días podré ir al templo a adorarlo. No te preocupes. Cualquier cosa que el Supremo haya prometido, Él lo hará. Es cuestión de tiempo. Su Majestad, el Señor te dará una señal en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Has visto la sombra en el reloj de sol? Ajá. Bien. ¿Quieres que el Señor avance la sombra diez minutos o quieres que los haga retroceder? Que el tiempo avance es una cosa natural. Lo difícil es que retroceda. Lo que prefieras. Le pediré a Dios que haga retroceder el tiempo. ¡Mira! ¡Es un milagro! ¡La sombra retrocedió! ¿Vieron? Eso prueba que Dios hará lo que dice. Entonces, su Majestad estará recuperado dentro de tres días. ¿No? Sí. Y además vivirá quince años más. Y parte de la promesa del Señor fue que Él lo haría próspero en todas sus obras. ¿No? Así es. ¡Ah! He sido liberado por Dios. Todos los días de mi vida bendeciré a mi Señor, por lo que habrá paz y verdad en mis días. El rey Ezequías vivió para recibir honor y prosperidad. El Señor estaba con él y prosperó, tanto él como Jerusalén. Acumuló riquezas, construyó almacenes y un estanque y el canal para llevar agua a la ciudad. Creyó tanto en el Señor que no hubo rey alguno como él. Ay, espero que nada vaya mal. No. Mi papá lo puede arreglar. Es un gran científico. Cálmate, Anita. Espero que no se demore mucho en enviar esa batería nueva, ¿sabes? Es solo cuestión de tiempo. Ven, se los dije. Sí, perfecto. Vengan. Perdonen el retraso. ¿Algo malo? No se preocupen. La batería ya está. Una obra maestra en miniatura, aunque lo diga yo. Torecas la estoy enviando. Contéstame. ¿Ya llegó a su destino? Sí, profesor. Ya llega. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí está. Regresa, batería. Ay, tita. ¡Bravo! 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 Ya está lista. Además, tu cuerda ya está lista. Todos en marcha hacia el siglo XX. Digan adiós al pasado. Todos al porvenir. ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volvieron! ¡Bienvenidos! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Estamos en casa al fin! ¡Sí! ¡Al fin funcionó! ¡Uri! ¡Quizás aprendieron algo con esta experiencia! Ajá. Te quiero hacer computadoras cuando crezca. Seguro que te irá bien. Mucho mejor que alguien que nunca estudia. ¡Oh! ¡Bien! ¿Te refieres a mí? ¿Cómo te pueden acusar de eso? No me lo imagino. Niños, les dije, Alfredo, tu hermano está aquí. Hola. Vaya. Sí. Papá regresó y espero que se quede. ¿Seguro? Seguro. Espero poder quedarme. Pero primero debo disculparme, hermano, por haber discutido contigo la otra vez. Quiero ser un científico. Si él está aquí, él será mi instructor. ¿En ciencia? ¿Y yo qué? Espera. Yo quiero que tú seas mi instructor porque seré un arqueólogo como tú. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas conseguirlo si hasta ahora te has negado a abrir un libro? Anita, me estás buscando. ¡Oh! ¡Ahora verás! Quizá se lo proponga. Ahora a cenar. Hice sopa, Pedro. ¿Qué te parecería tomar un poco, eh? Sí, claro. Si mi hermano quiere perdonar y olvidar. ¿Eh? Debo confesar que no recuerdo nada de eso, hermano. Sé que discutimos, pero olvidé por qué. Creo que somos hermanos. Vamos a comer. Quería preguntarte, ¿estoy investigando la Biblia? Quizá tu computadora. Y este es el fin de nuestra historia. Gracias a la computadora visitamos el pasado y vimos revelarse la gloria de Dios. Pero ahora es hora de decir adiós al Super Libro y a todos aquí en la casa que queda justo a la vuelta de la esquina. El Super Libro volverá después de estos mensajes. ¡Súper Libro! 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 ¡Súper Libro!